Boldo, nombre científico, Peumus boldus, endémico del centro de Chile, única especie del género monotípico Peumus, de la familia Monimiaceas. De tamaño mediano, puede superar los 15 metros de altura y tiene follaje perenne. Florece en agosto y septiembre en su hábitat nativo. Sus frutos son trupas de tamaño pequeño, color verde y sabor dulce.